...que de perfecta de la mano de Laura Ferrer, bienvenida a Laura. Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Placer, Laura. La vamos a acompañar porque ella ya tiene preparada su mesa navideña y nos va a estar contando todos los detallitos. Me ubico para acá, Laura. Y para reciclar, imagina también con cosas que tenemos en casa y no decir, ay, no tengo nada, ya llega mi suegra. No salí desesperados a comprar, a gastar dinero. Sí, un poco la idea en realidad de esto era armarlo con cosas que tengas de tu casa para reutilizar un poco, ¿viste? Y no desesperarte, no tengo nada, ¿no? Claro, mi suegra me va a matar. Sí, sí, sí. Me va a criticar. O capaz te desesperás porque decís, ay, una mesa navideña, qué difícil, pero en realidad no. Son elementos que podemos encontrar en el jardín, vemos por ahí. Como centro de mesa la corona de Adviento. Exacto. Va como pilla, siempre. Esa, por ejemplo, es una corona que yo no usaba, que tenía la de la puerta. La de la puerta. Claro, claro. La ponemos acá como centro de mesa con una velita. Mira qué lindo. Y ya armamos, digamos, el centro. Y esto podemos buscar alguna bandejita de casa que tengamos. Igual, sí, sí. Una canaceta. Lauri, dijiste velita, pero eso es tamaño XXL. Pelón, 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 pelón. En serio, tener unos bíceps. Pero si no tenemos una vela tan grande, podemos poner dos o tres chiquititas. Bueno, eso dependiendo de lo que uno tenga. Y después, por otro lado, lo que... El detalle este de cómo están los cubiertos. Sí, lo que armé por este lado. Mira qué bueno. Este, bueno, son los cubiertos que busqué una ramita de pino. Sí, 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 mira qué lindo. Una ramita de pino de los árboles. Yo les saqué a mi mamá, que ya tiene un pino. Y con hilo de yute. Ajá. Ya hacemos un nudito y ahí tenemos presentado cómo quedan. Para juntar los cubiertos. Mira, ahí se ve en cámara. Muy bonito el detalle. Sí, bueno, bueno. Sí. Claro, cortás una ramita y con el precioso. Por ejemplo, se ponen los cubiertos juntos. ¿En realidad es la forma de ponerlo? Mira, hay diferentes formas. Yo acá lo quise presentar, esta forma, para usar la ramita de pino que me gustaba. Pero se pueden poner juntos o si no, se puede poner el tenedor del lado izquierdo, el cuchizo del lado derecho y la cuchara de acá. Exacto. Perfecto. Mira qué bonito que queda esto. Un camino. Este caminito. Es un camino de mesa, en este caso que es de gasa, pero en realidad se puede usar, si tienen alguna tela en su casa, que no usen, digamos que le haya quedado, eso lo puedes poner como centro, así como camino de mesa. Un pañuelo. Claro, un pañuelo. Eso, mira, porque tiene el tamaño justo, ¿no? Sí, tal cual. Mira qué lindo. Bueno, y esto de acá, por ejemplo, yo te voy chusmeando y te voy agarrando porque soy muy fan de todo esto. ¿Por ahí algunos frasquitos de dulce que tenemos? Exacto. ¿Y la verdad? Un frasquito de la virgen, tal cual. Le puse un poquito de viruta abajo y la velita. Mira qué bueno. Y la ponemos acá. ¿Y eso hay individuales o no? Claro, eso sí, sí, obvio. Y por otro lado, este también es un frasco de dulce. Sí, eso es buenísimo. Sí, que las lucecitas del pino las saqué, estas vienen con pila, entonces las ponemos acá adentro con un moñito con yute también. Y mira qué bonito que queda. Sí, otro detalle de Navidad. Y eso si se corta la luz por él te viene genial. Claro. Y la Navidad pasa. Siempre se corta la luz por eso. Es verdad, me lo pones ahí. ¿Sabes qué me gusta, Lau, que no hemos destacado? Las pelotitas del arbolito que están ahí como vestidos, ¿no? Eso les quería mostrar. Como vestidos, ¿no? Tal cual, viste que siempre tenemos un montón. A veces de bolitas que sobran. O las del año anterior que dejaste de lado. Sí. ¿La decoración que quedó? Tal cual. Las podemos poner, no sé, las soltamos por la mesa y también como que son detalles que suman y bueno, re navideños. Sí. Al igual que las piñas. Sí, es cierto. Miles. Sí, está tan bien. La mando a mi hija a buscar por ahí. Le digo, ¿para andando a buscar las piñas? Sí. En el parque. La mantienes entretenida y te decoran. Claro, te decoran la casa. En el parque de las palmeras y todos los árboles caen un montón. Así que esto está buenísimo. Y también yo lo pongo ahí como que lo voy repartiendo por la mesa. Claro, decorativo. Esa es la cual pintar de dorado también, si tenés tiempo. Está bien. Te compras un aerosol. Se usa un montón. Qué buenísimo. Tal cual, la pintás de dorado y hasta, dependiendo la forma, hay que buscarlo. Algunos tienen como forma más de pino y lo ponemos como arriba del plato, como un pinito. Me encantó. Está bueno. Y se me ocurre, por ejemplo, la copita, ¿no? Le podemos hacer el mismo detalle del pinito, pero la copita o tipo acá para diferenciar. Tal cual, sí. Ahora por el tema, viste, del COVID, cada uno tiene que tener su copa. Y después... Quiero que vayamos a eso porque me entusiasma mucho. Bueno, acá armé las servilletas como pinito de Navidad. Mirá qué lindo que se ve. Voy a agarrarse una lámps para que la puedan ver bien ahí en cámara. Como lado a lado, de tal manera que te queda como un pinito. Es muy tierna. Es muy fácil para que lo hagan en su casa. ¿Cómo se hace? ¿Podemos hacer el tutorial? Por favor, voy a mostrar. ¿Por dónde lo armamos? Acá, mirá. Mirá, ahí te va a tomar la cámara. Me pongo a este lado. Dale. Yo te dejo por acá. A ver. Bueno. Esta es la servilleta. No sé si se va a ver ahí. Se puede armar como levantado quizás. Mirá, si no tengo ni idea, ¿querés que te corramos acá el plato y lo hacemos para arriba? Bien. Con la grúa quizás. Dale. Total, ahí está, mirá. ¿Acá? ¿Te muevo todo esto acá? Sí. Bien, ahí está. ¿Te parece el cuadradito? Tenemos el cuadradito así como viene la servilleta. Yo en este caso usé roja por Navidad. Sí, claro. Y por qué hace contraste el lado de adentro. Tal cual, exacto. Va combinado así, blanco y rojo. Lo primero que hacemos es una de las solapitas. Permiso, voy a correr. Sí, voy a correr las copas. Ahí está, mirá. Ahí se va viendo bien. Perfecto. Vamos con la primer solapita, la doblamos, que quede un contorno de rojo. La segunda igual, que quede el contorno de blanco. De nuevo con esta. Con todas las solapitas las vamos subiendo para arriba, doblándolas como un triángulo, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro. Y ahí ya doblamos todo. La damos vuelta ahora, queda así. Y lo que hacemos es, de esta pestañita la llevamos a esta esquina, que también queda un triángulo acá. Claro. A esa parte, sí. Vamos de nuevo. Mirá, la tenemos así como que damos vuelta. Tenemos el barquito. Y vamos con esta punta a esta esquina formando un triángulo en la punta, ¿no? Perfecto. Claro. Porque es superior. Sí. Y de este lado hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos para este lado, para esta esquina, ¿no? Y ahí lo damos vuelta. Todavía no termina, así que no se desesperen. Lo damos vuelta y nos queda así. Y ahora lo que hay que hacer es todas estas puntitas que están levantadas, las vamos a meter. Claro. ¿No tenés para hacer un desafío? Sabés que hacemos un desafío a perla, la agarramos a perla. Ay, cuántas serenetas. A ver, ¿quién arma más? Es muy rápido la arbolita. Sí. Pero es súper rápido. Es práctico y se derraba bonito. Y queda precioso. Un toque de quinto. Se me ocurre también con las blancas de tela que aunque no tenga que sea un solo color, igual ya el detalle lo hace. Obvio. Bueno, lo que hacemos es doblar todas para arriba las pestañitas y que queden así. Suki. A ver, muspinito. Ahí está. Precioso. Muzonito. No nos animamos a hacerlo, dice el producto, porque no quedan más servilletas. Ya están todas hechas. Y después, otra opción por si les gusta más, también se puede dejar parado. Mirá, así como lo teníamos recién, metemos esta pestañita para adentro, queda así y lo abrimos. Ay, lo dejamos en la mesa. Eso me mata. Me encantó. Es que es impresionante porque es una mesa navideña que te la desarmamos en un segundo. Ahí está. La vamos a volver a armar. Sí, sí, le corrimos todo, le armamos su lugar de trabajo. Bueno, son buenísimas estas ideas. Quiero hacerte una pregunta porque las saca. Veo como que son poquitas. ¿Tener de distintos metros? Ay, ¿se venden de distintos metros? No, vienen un montón de medidas. Yo porque era justo para ese frasco, pero vienen de 10 luces, vienen de 10 metros, de 30 metros, o sea, vienen más largas. Hasta vienen cortinas. Sí, sí, sí. Cortinas como con todas las necesidades también. Me llamó la atención porque es como que se ve, como que es re cortita. Sí, mirá. Para que entre bien en el frasco. Claro, ¿no ves? Tiene 10 luces. Ah, mirá. Ah, es como que tiene 10 luces. Entonces es así. ¿Para un pino chiquito o para el frasquito? Claro, para la decoración. Yo porque en mi casa tengo un pino que es así re chiquito, entonces con esta estaba bárbaro. Está buenísimo. Pero si no, puedes comprar dos o tres porque la verdad es que salen muy baratas también. O sea, creo que salen 120 pesos. Y decoran muchísimo la lucecita en el frasco. Sí. Y que te van a poner en cuello, te van a decorar también. Ahí te van a hacer. Si no, también la podés como tirar acá, si tenés la tira de luz, la tirás por acá, no hace falta ponerla dentro del frasco y también ya tenés la luz en el caminito. Bueno, vamos anotando entonces. Pino, piñas, pelotitas. Pelotitas de navidad. Sabés que está bueno que es súper ecológico también, ¿no? Claro, tal cual. Y era un poco también la idea, sí. Si tiene, por ejemplo, también que les hayan sobrado guirnaldas del pino, las mandamos por acá y bueno, todo suma. Es cuestión de rebuscársela, de ser creativos, originales. Está buenísimo. Bueno, allí en pantalla tienen la página de Lau para que vayan a seguirla, Aurora Deco-Arc, de Arquitecta, donde van a poder encontrar todos estos elementos y muchas más ideas de cómo recibir a la familia y agasajarlos con una hermosa mesa navideña. Se aplaude porque la hemos contado. Excelente, está espectacular nuestra mesa que ya la dejamos acá hasta fin de año. Sí, listo. Hasta la fiesta se queda carmada. Agregamos una puntita. Una punta para Perla. Bueno, mil gracias Lau. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a abrir la ventana. de nuestro estudio, Tío Ale, porque ya no es Tío Walter hoy, para ver un poquito cómo está la ciudad de Mendoza y qué temperatura vamos a tener esta tarde. Sobrina querida.